Libero y suelto todo lo que no sea mío. Libero y suelto todo lo que no es amor. Yo libero todo a la fuente, a la fuente de vida. Yo libero todo a la fuente, a la fuente del amor. Bendigo y suelto todo lo que no sea mío. Bendigo y suelto todo lo que no es amor. Yo libero todo a la fuente, a la fuente de vida. Yo libero todo a la fuente, a la fuente del amor.